La Plaza de la Constitución de Granatura de Calatrava ha sido el escenario de una velada multitudinaria protagonizada por el reconocido cantante David de María, enmarcada en los conciertos, en espacios y lugares emblemáticos impulsados por el Área de Cultura de la Diputación de Ciudad Real, que está gestionada por la vicepresidenta quinta, María Jesús Pelayo. Esta actividad se desarrolla con el fin de poner en valor el patrimonio de la provincia y las singularidades que atesoran sus pueblos y ciudades, a la vez que se da visibilidad a asociaciones que luchan por el bienestar de niños que sufren enfermedades raras y sus familias. Tener esa oferta de servicios que los ciudadanos se merecen y prestarlos de forma adecuada, pues para eso la Diputación está ahí para apoyarlos, para ayudarles colaborando con estos conciertos en lugares emblemáticos como esta Plaza de Granatura. Y bueno, pues desde la Diputación vamos a seguir apostando por la provincia de Ciudad Real, apostando por nuestros pueblos, apostando sobre todo por los más pequeños y, como no en este caso, pues apostando por la cultura. El público que ha llenado la plaza ha disfrutado intensamente de un repertorio que ha combinado los grandes éxitos de David de María, fruto de 25 años de carrera artística, como No me llores más, Nueva vida, Amor multiplicado por dos o Maneras de pensar y temas más recientes, como Simplemente Ellas. El cantante gaditano, que es uno de los artistas que más discos ha vendido en nuestro país, es además uno de los mejores letristas y compositores. Antes de hacer su aparición en el escenario, la artista de Torralba de Calatrava, Laura García, ha calentado motores, con más de 15 años de carrera profesional, ofreciendo un concierto enérgico que ha puesto en valor el talento musical de la provincia. Esta apuesta por los artistas locales es un pilar fundamental de la iniciativa de la Diputación que busca promocionar y dar oportunidades al talento emergente en la provincia.